¿Qué pasa con el Partido Popular? Y que desde luego que apoya al Gobierno en una cuestión en la que el presidente Sánchez ha liderado en el seno de la Unión Europea como es el reconocimiento a Guaidó. Por lo tanto, seguimos manteniendo la misma postura que manteníamos hace meses. Sí, pero señora Delgado, ¿pero no se ha reunido Pedro Sánchez para contentar a su socio de gobierno, en este caso a Podemos, que no reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela? ¿Cómo sí lo ha hecho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez tenía una agenda como presidente del Gobierno visitando las zonas afectadas por el temporal. Por lo tanto, si hay una ministra del Gobierno de España, Guaidó ha sido recibido por el Gobierno de España, que es una legítima representante del Gobierno de España, la ministra. No entiendo la postura del Partido Popular, ese continuo ataque, utilizando el dolor del pueblo venezolano al Gobierno de España, para atacar simplemente al Gobierno de España. Eso le iba a preguntar. Usted dice que está utilizando el Partido Popular todo este asunto. ¿Con qué fin, señora Delgado? Efectivamente, el Partido Popular está utilizando este asunto para atacar al Gobierno de España, como lo hemos visto con otros asuntos. Es hora de que el Partido Popular reflexione. El Partido Popular ha sido un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno. Y ahora, en lo que se ha convertido el Partido Popular es en asumir como propio las posturas de voz en muchas situaciones. Y esta es una de ellas. Por lo tanto, al Partido Popular le hacemos un llamamiento al diálogo, al consenso y que tenga altura de Estado. Y que apoye al Gobierno en los asuntos de Estado. Que deje utilizar el dolor del pueblo venezolano para atacar y hacer daño al Gobierno de España.